Hola amigos, buenas noches, buenos días, aquí le habla su amiga Maggi Cosmo para hacerles un tarot acerca de un joven. Mira lo que está pasando con los jóvenes, ya yo le había dicho, un joven, pero este no es tan joven, de 29 años, hijo de un actor, que yo no lo conozco, es español, pero me veo a la tarea de sacarle el tarot, porque como hijo de un actor, hay muchas especulaciones, el actor es español, hijo de un actor que se llama Rodolfo Sancho, él estaba de vacaciones en Tailandia, pero no estaba solo, estaba con un cirujano plástico de origen colombiano, ¿verdad? Yo voy a sacar varias cartas, y vamos a descartar qué va a pasar con este muchacho, con este individuo, porque yo quiero saber qué fue lo que pasó, porque dicen una cosa, y después salen con otra, ¿no? queriendo defender, o queriendo, no sé, vamos a ver qué sale aquí acerca de esta, esto que pasó, porque se encontraron los restos del hombre colombiano cirujano, mayor que él, se encontraron en pedazos, o sea, descuartizados, hay que tener mucho cuidado, señores, porque muchas personas conocen gente por aplicaciones, tanto mujeres como hombres mismos, y también estos hombres dicen que son este y que son el otro, y no sabemos lo que son de verdad, los jovencitos están bien desubicados, ellos quieren las cosas fácil, pero aquí yo no voy a especular tampoco, yo voy a echar mis cartas, y voy a decir, ¿qué pasó aquí en Tailandia? Eh, ¿qué fue lo, qué es lo que va a pasar con este joven hijo de este actor? Porque hay muchas cosas aquí muy raro, entonces empiezo a decir que, eh, aquí me dice que está, estas personas, eh, este muchacho se dice, y aquí lo confirmo, eh, bueno, aquí sale una mujer, la estrella, sale una estrella, ¿qué quiere decir esto? Que este muchacho, eh, tenía una relación con una joven, pero a su vez, aquí me sale otra, otra, otra carta, donde podemos decir el seis de copa, donde este muchacho, eh, estaba buscando relaciones como de personas que lo, eh, mantuvieran económicamente, como buscando, este, eh, como un soporte, ¿qué sabe?, monetario, y me sale que esta persona era una persona, o es una persona, el hijo del actor, aquí estoy usando de este, de los dos, me sale que era una persona totalmente vaga, no tenía ningún, ninguna profesión, no tenía, o sea, como decir, un trabajo estable, entonces vamos a seguir aquí con otras cartas para ver, ¿verdad?, porque aquí vamos a descartar todo esto de lo que está pasando, eh, este muchacho se dice que asesinó a este hombre, o sea, aquí me sale hombre joven, pero también me sale, eh, la carta de un hombre que, eh, ambicioso, de un hombre ambicioso, me sale la carta de los regalos, y me sale la carta del sol, aquí ya me salió el pasado, aquí me está saliendo, eh, el pasado, y voy del pasado al presente, me sale como que él, como que coronó, cuando conoció a este hombre, a este doctor, y vamos a ver si, ¿qué pasó aquí?, si él actuó solo, actuó por venganza, actuó por, que se veía presionado por este doctor, ¿por qué este hombre, o este joven de 29 años, hijo de un actor, eh, hace un asesinato tan, algo tan horrendo, ¿verdad?, y en Tailandia, bueno, aquí me dice, eh, aquí me dice la traición, él estaba mintiéndole a este hombre, al cirujano, le estaba mintiendo, eh, me dice que el, el cirujano era un hombre completamente estable económicamente, y profesionalmente, el cual le estaba dando, a este muchacho lo estaba prácticamente manteniendo, ¿verdad?, y tenía, aquí me habla de una relación, me habla de una relación sentimental entre los dos, me habla de una relación, mira, las flores, los regalos, el dinero, le mandaba dinero, ya tenía una relación, este, eh, a distancia, y también cercana, cuando podía el, el cirujano encontrarse con él, no solamente, o sea, este fue el último viaje que hicieron, pero sí, ya se dice de que ya ellos se habían visto anteriormente, pero me dice aquí la, esto, de el ocho, el león, la fuerza, me dice, es, me dice de una mujer también atrás que sabe, y sabía la persona con que él estaba, una persona, este, femenina, ¿verdad?, que se dice que tenía una novia, aquí me dice que esta persona lo dominaba al muchacho, y la, y la muchacha, él, le sacaba dinero al cirujano, y con ese dinero también mantenía a la joven, sí, aquí me sale la joven, la mujer, aquí me sale la mujer, la mujer, aquí me dice que, aquí a él no lo estaban presionando para nada, él más bien estaba, eh, siendo fraudalento, fraudalento, ¿qué quiere decir?, él estaba aprovechándose de este señor cirujano plástico colombiano, para él divertirse, mira, aquí me sale, sí, el diez de, el diez de oro, y me sale tres de la emperatriz, que me dice, sí, detrás de todo está también, no es que es culpable, pero también está detrás de todo la codicia, la codicia, y me dice, sí, que aquí habían tres, aquí había un trío, o sea, no un trío de los tres que estaban, ¿me entienden?, que hacían algo, sino que la mujer sabía que pasaba entre él y el hombre, para decirle, fraudalento quiere decir estafa, él estaba prácticamente estafando a este cirujano, me dirán aquí, es que el muchacho era del otro equipo, ¿no?, yo les dije, yo les he dicho por mis cartas, muchas veces, que las jóvenes de ahora quieren las cosas fáciles, y se venden al mejor postor, entonces, vamos a ver qué sale aquí, ¿verdad?, con todo esto, si era que, bueno, aquí me sale la prisión, aquí me sale que este muchacho no sale así nomás, no, él no va a salir de la cárcel, señores, aunque lo estén tratando muy bien en Tailandia, él va a tener que servir muchos años en Tailandia, porque él confesó, él mismo, aquí me salen los enemigos, ¿quién es enemigo de uno mismo?, uno mismo, el ser humano, cuando cometes algo malo, él es el mismo enemigo de él mismo, porque él dijo, y él reaccionó y dijo que sí, que había, que le había quitado la vida a este doctor, por ende, sí va a tener, sí va a tener que estar muchos años en cárcel en Tailandia. ¿Qué más me dice aquí?, vamos a ver, aquí me dice, un hombre, un abogado, que los abogados ya saben lo que va a pasar, porque él mismo confesó su crimen, diciendo que él estaba encerrado y que el otro lo tenía como secuestrado, bueno, es totalmente falso, aquí me dicen las cartas a mí, que no estaba ningún controlado, ningún secuestrado, él fue a Tailandia por unas vacaciones, antes de eso ellos se habían encontrado otras veces y habían hablado por medio de los chats, mantenían una relación a distancia, claro, pero sí ya se habían conocido, el otro no lo tenía a él secuestrado, pero el otro cirujano no era ningún bobo, ya sabía que existía, mira que me sale una mujer, la mujer, una novia que él tenía, que no es ninguna buena mujer, tampoco aquí ninguno de los dos son buenos, ni el muchacho, el hijo de este actor, ni la muchacha que era novia de él, porque ella, él estaba enamorado de esta mujer y le estaba sacando dinerito al otro hombre, pero ahora vienen los dolores de cabeza, mira, para el padre, el padre está muy consternado, está que quiere ayudar al hijo, pero lamentablemente aquí vamos a decirle una cosa, vamos a ver que sale más aquí, sí, aquí me sale a mí, me sale a mí sinceramente, sinceramente, que la mujer, tiene esperanza que él salga, la verdad, la novia de él, no, él no va a salir, él no va a salir, aquí me dice que, como les digo, el enemigo de él mismo es el mismo, él hizo, confesó y mira que me dice el enemigo de él mismo, es el mismo, el muchacho este que no sé cómo se llama, tiene 29 años, solo lo sé, y va a estar, aquí me sale, los militares, la policía, va a estar en custodia, sí se van a llevar a algunos juicios, pero los cuales estos juicios no van a ir a favor de él, lamentándolo mucho, él va a tener que quedar muchos años allá en Tailandia, pagando su crimen, porque aquí me dice, aparte de todo esto, él, no es que lo hizo premeditado, él, mira, aquí me dice, lo fuete, él es un muchacho que tiene problemas psicológicos, es psicópata, y el psicópata nace siendo psicópata, el muchacho era violento, tenía mucha fuerza física, no tanto por lo que era alto y tenía un buen físico, era una fuerza física a cual él, este, se dice aquí que, los ratones, mira, va a salir gente que va a decir y lo va a describir como es él tal cual, y lo van, sí, aquí me dice encierro, aquí me dice el encierro, señores, aquí los dejo, este muchacho no tiene nada que ganar, tiene mucho, va a perder esto, va a perder, va a pagar por lo que hizo, por la codicia, por el querer todo fácil, y aquí los que salen perjudicados es el padre, que es el actor, que está haciendo todo lo posible o imposible, va a gastar mucho dinero en abogados, dinero que no debería de gastar, porque lo va a perder completamente todo por culpa de este muchacho, que es un muchacho que sabía exactamente lo que estaba haciendo, porque es un psicópata, él no se dejó llevar por ningunos instintos, por ningunas emociones, no estaba secuestrado, él fue allá a Tailandia, fue de vacaciones, y fue a ver si le quitaba más dinerito a este hombre para disfrutarlo con su novia o con su mujer en España, aquí los dejo, espero que le haya gustado este video, no voy a especular en esto, no me interesa exactamente la vida de ese muchacho, aquí lo digo todo, no tengo nada que hablar, ni que opinar, a su juicio de cada uno, se los dejo, el que busca cosas fácil, encuentra la perdición fácil también, ahí se los dejo, que Dios nos haga reconfesado, les habla su amiga Magi Cosme, besos y abrazo, hasta la próxima.